Hablábamos de estudiantes, profesores, y en este mismo ámbito vamos a contarles que la fundación del Colegio El Pilar de Ancud cumplió y está celebrando un nuevo aniversario. Se trata del aniversario al cumpleaños número 65. Este jueves 17 de octubre tuvo lugar en el gimnasio fiscal de esta comuna la velada aniversario por los 65 años de vida del Liceo El Pilar de Ancud. Al acto asistió gran parte de la comunidad educativa, autoridades locales, padres y apoderados e invitados especiales, además de público en general. El evento estuvo marcado por los números artísticos preparados por el alumnado en todos sus niveles para el deleite de los presentes. Este espectáculo es como la velada del Colegio El Pilar. Espero que lo vengan a disfrutar todos, todos los niños del mundo, porque es un colegio adecuado. Mis profesores son una maravilla. Hay súper buenos profesores y les aconsejo a todos los niños del mundo que vengan al colegio. Bueno, me parece bastante bonito. En realidad, qué bueno que se hayan presentado niños de todos los cursos, edades. Ha sido bien bonito. Todavía falta bastante, está recién empezando. Así que vine a ver a mi hija que está en prekínder y el show salió bastante bonito. Bueno, todo en realidad. Bonito, muy bonito hasta ahora. Bonito. Hace años que no había velada. En este día yo quisiera agradecer de manera especial a los profesores, a los papás, a todos los alumnos que han participado, los que han colaborado de distintas maneras para hacer de esta gimnasia, de esta velada, un evento para recordar estos 60 años de nuestra fundación. 60 años de historia, 60 años en que recordamos la llegada de nuestras primeras hermanas, 60 años tratando de educar a los niños y jóvenes de esta tierra. Sí, a todo el mundo muchísimas gracias. Es verdad que han venido de distintos lugares a festejar porque esta es parte de su vida. La Fundación El Pilar la llevan muchos en el corazón. Lo que hemos visto hoy día es la historia representada en los niños que fueron mostrando el desarrollo desde las hermanas que llegaron y que ellas enseñaban directamente a las alumnas, sobre todo en un principio las alumnas del internado, huérfanas algunas que son las que vinieron a atender las hermanas desde España. Y posteriormente se fue desarrollando lo que es la carrera técnico-profesional, las diferentes especialidades. Posteriormente se incorporó lo que es la parte científico-humanista. Y hoy día el liceo muestra a través de toda esta presencia de los 60 años, el liceo El Pilar y el colegio El Pilar muestran el desarrollo, el esfuerzo de 60 años de trabajo y que se ve en expresiones artísticas que creo que es la mejor expresión de los niños y de la persona humana. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita celebrar 60 años de historia, 60 años de que cinco mujeres emprendieron un camino en esta isla de Chiloé y que hoy día estamos nosotros recogiendo los frutos que ellas sembraron. Y de verdad que esta velada ha sido un trabajo de todo un año, de los profesores, de todos los niveles y el esfuerzo de los chicos también. Y por eso estamos contentos, estamos felices celebrando los 60 años y que ha sido una experiencia maravillosa de sentirnos como unidad pilarina y tanto profesores como alumnos han disfrutado y han compartido este camino de encarnación de 60 años en que el verbo vino a esta tierra chilota y más específicamente esta tierra chilota y chilena porque fue la primera fundación de las hermanas Ursulinas en Chile. Como mensaje para los apoderados, las familias, sentir que ellos son parte de este colegio, de esta comunidad pilarina, que necesitamos de ellos para formar a sus hijos, que el trabajo no lo hacemos solos, que ellos son los primeros protagonistas de la formación de sus hijos. Con la llegada de cinco hermanas Ursulinas desde España, se comenzó a trabajar en una escuela del barrio La Arena. Sin embargo, en el transcurso del viaje, se les comunica que se harán cargo de un internado de huérfanas. Las primeras hermanas de esta congregación arriban a Ancud el 30 de noviembre de 1953. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.